Y aquí estamos en Consentido con invitados ya sentados a nuestra mesa. Le damos la bienvenida a David Blahnstein, productor de un documental que se va a ver a partir de este sábado sobre el diario Clarín y a Ari Lijalad, director del documental... ¿Lo dije Ari? Ari. Ari, sí, sabía que me había metido un acentito allí donde no correspondía. Antes de charlar con ustedes, chicos, les pido disculpas, pero vamos a hacer un mini análisis de lo que acabamos de escuchar del Ministro de Economía. Lo que dijo el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, recién básicamente es que Argentina ratifica su decisión de no pagarle a los fondos buitres, es decir, a aquellas personas que decidieron no entrar a los dos canjes que en su momento ofreció el Estado argentino, que van a recurrir ante la Cámara del Estado de Nueva York la decisión del juez Griesa de obligar al Estado argentino a depositar estos 1.330 millones de dólares de los que hablamos recién. Y una cuestión más que no mencioné en el comentario inicial, que es que hay una ley sancionada por el Estado argentino después del último canje, que se llama Ley Cerrojo, que prohíbe que se le ofrezca a los que quedaron afuera un canje similar o en condiciones similares o mejores a las que ya tienen. Por lo cual, lo que dice Lorenzino es que el fallo de Griesa en tribunales norteamericanos es ilegal, en la justicia contradice una ley argentina. ¿Y eso será válido a la hora de argumentar una cuestión así? Sí, y lo que pasa es que el fallo, digamos, toda esta cuestión se sustancia en tribunales estadounidenses, por eso es lo que decidió Argentina cuando ofreció el canje, digamos, por eso es un argumento político, digamos. Y también habló de lo que decíamos hace un rato, que es cómo impacta en el sistema financiero esta cuestión que distorsiona o de algún modo invalida o pone en peligro, pone en riesgo un canje de deuda, cosa que otros países pueden llegar a necesitar en algún momento. Sin dudas, uno de los temas que va a dominar los titulares de los diarios en el día de mañana, por eso abríamos el programa con este tema, mañana vamos a continuar con la temática. Mañana le toca el turno a Alfredo Zayat, así que hace la poca con José. No, lo explicaste muy bien, son especialistas al toro porque es muy difícil además, pero es muy difícil salir al toro con una conferencia de prensa que uno no sabía que venía, estas cosas nos sorprenden a nosotros también, por lo tanto, lo vieras a José al lado don Parlante escuchando absolutamente todo para poder traducirlo en una línea además que también es doblemente difícil, así que muy bien señor. Y ahora vamos a prepararnos para escuchar, a partir de este sábado se viene Clarín, un invento argentino. ¿Por qué Clarín es un invento argentino? ¿Por qué se meten con Clarín? Contarle. Bueno, a ver, por un lado porque es un documental claramente de época, porque gracias primero a todo el esfuerzo de la coalición para la radiodifusión democrática, después la discusión pública que impulsó la Presidenta al devolverle los 21 puntos a la sociedad y decirle, bueno, discutan esta ley, la sanción de la ley y todo el conflicto y la batalla judicial que lleva adelante el grupo Clarín para no cumplir la ley. Primero la ley entera, ahora ya solamente quedan dos artículos, hace que esta serie documental sea una serie documental de época, pero también de época decirle que es una discusión que está en la agenda pública actual. Pero también lo que pensamos con Coco y con Eduardo Blausten, que es el hermano de Coco y co-guionista, es que podríamos haber hecho esta serie hace cinco años y hubiera sido interesante, porque Clarín ya era el principal medio de la Argentina y se podría haber contado dentro de cinco años también, y es más, capaz que le agregamos un capítulo después de el día que Clarín tuvo que cumplir la ley. A ver, el documental recorre desde el inicio del diario La Fundación, el primer número, ¿cuál era la tapa de ese primer número? Invasión, decía. Era el desembarco de las tropas aliadas en Japón, después del bombardeo norteamericano en Hiroshima y Nagasaki. Se ve incluso una foto de la destrucción de Nagasaki en tapa, y bueno, y dice, comienza la invasión de las tropas aliadas. Año 1945. 28 de agosto de 1945. ¿El documental incluye la historia de los directivos de Clarín o es únicamente la historia del diario o es la historia del grupo Clarín? No, el documental incluye la serie, en realidad es una serie de ocho capítulos de 26 minutos cada uno, digamos, se incluye desde el nacimiento de Roberto Noble, prácticamente la serie recorre más de un siglo de la historia argentina, porque digamos, el criterio justamente de Ari y del guionista fue, tenemos que empezar a contar, para contar la historia de Clarín, contar la historia de Roberto Noble. Roberto Noble nace en 1902, está muy vinculado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. Noble es un hombre de la noche portenio, es un tipo que fue el responsable de la creación de la ley de derechos de autor. En su momento fue uno de los responsables de la fundación de Radio Provincia en la provincia de Buenos Aires, es la historia de Noble, es la historia del grupo, es la historia del crecimiento del grupo, del crecimiento del grupo con Radio Mito, el crecimiento del grupo con la forma en que se quedaron con Canal 13 a partir de la privatización, tiene que ver con el crecimiento del grupo a partir de cómo se fueron quedando con los canales de cable, digo, todo este proceso de alguna manera está, hasta inclusive está lo que fue sucediendo con el 7D, que para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros, nos agarra la decisión de la Corte Suprema en el rodaje de la película, con lo cual, digo, la película no está hecha para el 7D, pero como el 7D nos cayó en el medio, no tuvimos más remedio que ocuparnos también del 7D y de ocuparnos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, con lo cual, el espectador se va a encontrar con una sorpresa, se va a encontrar con una serie muy potente, muy cultural, muy histórica, muy política, con personajes formidables, donde hay expertos, hay académicos, hay delegados de los trabajadores, hay gente vinculada al grupo Clarín que tuvo algún tipo de vinculación, hay periodistas que han pasado por el diario Clarín en los últimos 50 años. ¿Han conseguido testimonios de gente que está en este momento en el grupo? No, no porque no aceptaron. ¿Habrá un compañeto? Nosotros, en esto que decía Coco, tuvimos una discusión, que estuvimos todos de acuerdo, de que sea generosa y plural la cantidad de voces que hay en la serie. Entonces, desde Guadalupe Noble, que es la única hija biológica de Roberto Noble, heredera legítima del diario Clarín, y que tiene una batalla judicial muy intensa con Ernestina, la tenencia del diario, por ahí, quién se quedaba con ese diario, que finalmente se lo queda Ernestina. Ese tema también atraviesa, hablamos, como decía Coco, con Oscar Camilión, que es más recordado como ministro de Defensa de Menem, pero que fue secretario de redacción de Clarín entre el 65 y el 72, o sea, personajes jerárquicos del diario. Hablamos también con especialistas como Martín Becerra, Guillermo Mastrini, periodistas como Martín Sivak, que han investigado esta historia, y quisimos acceder a entrevistas con Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro, José Aranda, Ricardo Kirchman, y los directivos de Cablevisión y de Canal 13, y ninguno aceptó la entrevista. Hay una pregunta, ¿hay una historia de la evolución ideológica de Clarín? ¿Es algo que me interesa? ¿Cómo nace como un diario desarrollado? Sí, ese fue un tema donde Eduardo le insistió mucho a Ario Eduardo, mi hermano guionista, en el sentido, digo, Horowitz, Horacio González, digo, ahí hay una... la impronta cultural de los significantes del diario aparece, digo, Juan Sasturain habla de eso, Carlos Zulanovsky habla de eso, digo, ahí claramente... por eso digo que la serie va a tener una sorpresa enorme, el que quiera cultura lo va a encontrar, el que quiera política lo va a encontrar, el que quiera historia del siglo XX lo va a encontrar, el que quiera historia de los medios lo va a encontrar, todo el sábado a partir de las 21 a 45. Sí, y además sumándole a lo de... Sí, no, mucho colectivo, mucho colectivo, mucho colectivo. Sí, pero sumando a lo que preguntaba José, también queda muy claro, primero los orígenes que son previos al desarrollismo, digo, en el 45 nace Clarín y su vinculación con el desarrollismo es recién en la campaña electoral del año 57, en la cual es Ana Frondizi, y Noble establece una relación muy fuerte con Frigerio que termina siendo el hombre fuerte del diario, y cómo en las distintas etapas de Clarín se mantiene, por algunos momentos, el proyecto político, por algunos momentos lo económico y lo político y lo ideológico, y llega un momento que lo económico y lo empresarial sobrepasa lo ideológico, y ahí es clara la figura de Héctor Mañeto a partir del año 82. Sí, sí, cuando el grupo se come al diario, digamos, por decirlo. Claro, exactamente. Se come a las ideas, y tal vez muchas de las ideas editoriales de Clarín de hoy y que plantea hoy las discusiones políticas en las que se mete, habría que ver cuál sería la posición del ideario desarrollista y de Noble en ese sentido. ¿La relación con la dictadura también está presente? Con las dictaduras. Muy bien, muy bien. Muy buena corrección. Está presente la relación de Clarín con todos los gobiernos civiles y militares, y ahí en el tráiler justo se veía esa infografía, que es qué le va arrancando Clarín a cada gobierno. O sea, la estrategia, que es una estrategia sistemática, estuviera Noble, estuviera Ernestina, estuviera Mañeto, es tener primero una buena relación con los gobiernos, obtener algo y después separarse. Y eso lo tuvo con las dictaduras de Lonardi y de Aramburu, lo tuvo con Fondizi, lo tuvo con Onganía, mucho más con Leviston y con Lanuce, que es uno de los archivos que ven en la serie. En las inauguraciones rotativas de Clarín siempre aparece el dictador de turno y el cardenal de turno en ese momento, Calleano, y Lanuce o Leviston. Con Alfonsín fue más compleja la relación, sobre todo porque Clarín se queda con Radio Mitre, violando la ley de radiodifusión de la dictadura que no lo permitía. Con Menem todos conocemos que le otorga la primer gran privatización del menemismo, que es Canal 13. Con todos va obteniendo algo, y obviamente con la dictadura papel-prensa, que es el segundo gran salto económico después de los clasificados que se habían quedado en el 51. Recordemos cuándo se puede ver. Sábado 21 a 45. Esa es tu cámara, David. Sábado 21 a 45. No dejen de ver. Clarín, un invento argentino. Cuatro capítulos dobles durante cuatro sábados. Impecable, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y nos llamó mucho la atención a todos los jóvenes del director, ¿no? Así que te felicito. Son 30. Sí, muy bien, muy bien, muy lindo. Gracias, señores. Les recuerdo hoy, después de la medianoche, los premios a la radio van a ser transmitidos a través de la pantalla de Canal 7 de la televisión pública. Los premios a los mejores de la radio. Las figuras que vos escuchás todos los días van a estar esta noche allí. No te lo pierdas, ¿eh? Nos vamos para allá. Chau, señores. Gracias por todo. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo, paragas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra.